¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Valheim y en esta ocasión, pues como dice el título del vídeo, vamos a resolver una dudilla que me habéis hecho bastantes personas, sí que algunas os lo he podido solucionar más o menos así en alguno de los directos, pero bueno, por si acaso, pues oye, para que quede aquí, para que lo sepáis, en cualquier momento, pues si alguien tiene alguna dudilla sobre cómo matar a los trolls aquí en Valheim, ¿vale? La verdad que son duritos, son cabrones y dependiendo de la circunstancia, pues recomiendo usar una técnica u otra, ¿vale? Sí decir que como yo lo voy a hacer, seguramente no sea la única manera de hacerlo, habrá quien tenga ya también, según vayas avanzando, consiguiendo mejores armas, mejor armadura y ese tipo de cosas, igual te puedes enfrentar a ellos de otra manera, pero para empezar a matarlos desde que empiezas en Valheim, yo os voy a enseñar ahora un poco cuáles serían mis técnicas, ¿vale? Tanto en el exterior como cuando están en el interior, en las cuevas estas de los trolls, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, aquí estamos ahora mismo, vamos a hacer, ya os digo, uno exterior y uno interior dentro de cueva, para el exterior os recomiendo sobre todo, a ver, en ambos casos con el arco, ¿vale? Sí que cuanto mejor sea el arco y mejores sean las flechas que tenéis, pues oye, antes lo mataréis, pero siempre que podáis entrar como si en sigilo, ya sabéis que en muchas ocasiones entrar en sigilo, sí, en sigilo haces más daño y luego intentar siempre llevarle a una zona pues así, con árboles, con rocas y tal, ¿para qué? Para lo que conoceríamos como columnearle, ¿vale? Importante también, cuando haga, si ya se te acerca y te hace el machaque, ahí aprovecha y tíralo una flecha porque tienes muchas posibilidades de meterle esta especie de stun que se queda así como mareado. No gastes toda la energía corriendo porque si no no vas a tener para disparar, ni tampoco te pongas a tirar flechitas ahí, pim, 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 a lo tonto. Es mejor una flecha cargada ahí a tope y que le, aunque gastes más energía, pero le va a hacer más daño y luego sobre todo eso, que mantén la energía para huir de él. No es malo cuando se te acerca y te intenta dar un palazo, pero hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Sí que antes de pasar a ver el que está dentro de cueva, que sepáis, por ejemplo, que los que van con el tronco este, realmente es un tronco de árbol, con eso sí que tienes que tener más cuidado en las distancias cortas si se te acercan mucho porque tienen un rango bastante alto, ¿bien? Entonces ahí sí que intentaríamos hacer lo mismo, meternos entre dos árboles, cosas así, y veis como él, como que entre que piensa por dónde ir a atacarte, tú te puedes quedar ahí quieto y le tiras unas cuantas flechas tranquilamente, ¿vale? Entonces, importante eso, intentar a una zona bien poblada de árboles y rocas grandes y tal para marearle y que no sepa muy bien por dónde llegar hacia ti, ¿ok? Sí, por lo que sea, la típica mañana que os despertáis en vuestra base y tenéis lo de que tiembla la tierra, que vienen dos trolls de estos y uno puede venir hasta con un tronco, lo principal, lo más importante, salir de la base, aléjate lo más posible de la base porque como se te arreglen y te hagan un ataque es muy probable que te revienten la base o que te maten a ti o que revienten la base, ¿vale? Nada, una vez lo hayamos matado, pues despojamos, ya sabéis que con la piel de estos trolls nos podemos hacer el conjunto de piel de troll, que no está mal, mejor que el inicial que nos hacemos, ese de cuerito, así que es interesante matarlos. Además, pues es el que conseguimos algunos otros materiales que nos pueden venir luego de... que nos pueden venir bien, ¿vale? En el tema de las cuevas, ¿qué vamos a hacer en las cuevas? Aquí es súper sencillo, nos metemos en la cueva de troll, entramos, nos metemos en sigilo, ¿vale? Porque suelen estar siempre allí al fondo de la cueva, ¿ok? Igual, ponemos el arco y le tiramos la primera flecha, ahí, cargada a tope. Vamos a hacer eso, él va a empezar a venir a por nosotros, sí que yo personalmente cuando me tiran la roca no me suelo mover porque tampoco es que sea mucho daño. Y como veis, lo que hacemos es, nos quedamos cerquita de la puerta para, según le tiramos las dos, tres flechas, lo que nos dé tiempo, reculamos, tun, 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 y salimos de la cueva. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando entremos, el troll, depende del tiempo que esperemos, el troll estará más lejos o más cerca de la puerta y lo que sí que nos dará tiempo otra vez a volver a tirarle, aunque sea una o dos flechitas, ¿vale? Bueno, o tres, depende de hasta dónde se haya ido, ¿vale? Si esperas más tiempo fuera, el troll volverá a estar en su punto de inicio, ¿bien? Ahora vais a ver qué pasa si esperáis poco. Si esperáis poco es muy probable que solo os dé tiempo a tirar una mal tirada, ¿ok? O que directamente esté ya en la puerta y os llevéis un palazo, ¿vale? Así que si vas con buena vida y eso, ¿veis aquí lo que pasa? Le tiras la flecha pero te has llevado una hostia. Entonces haces esto dos veces así malamente y te mata, ¿ok? Entonces nos quedamos fuera, esperamos eso, nada. Ya veis lo que estoy esperando, o sea que el vídeo no está ni cortado, ni editado, ni nada de eso. Simplemente me espero fuera 10 segundos, he estado 10, 15 segundos, entro y ya le tengo allí ya bastante más lejos para poder volver a tirarle por mínimo dos flechas ahí a tope. ¿Vale? Ahí estaría, pum, y se acabó, y troll muerto. Dentro de las cuevas de los troll sigue encender luego la antorcha porque aquí por norma general tenemos entre uno o dos cofres pues con diferentes materiales que nos pueden venir bien. Tenemos las setas amarillas que nos vienen bien para luego otras cosas que vamos a hacer más adelante. Tenemos oro, rubíes y perlas de estas de ámbar que también nos vienen bien para cosas que vayamos a hacer más adelante. ¿Bien? Así que nada, por aquí estaría el cómo cargarse a los trolls y pues eso, consejillos. Yo hay algunos que ya te digo que si consigues, en estos que estás en abierto, meterte detrás de una piedra y que haya un arbolito, o sea, sobre todo que si tú tienes que saltar para meterte a un sitio, él no va a saltar. Tienes que tener cuidado de que aunque no saltes y coges así, te mete un palazo, te va a dar. ¿Vale? Y de que él, cuando vaya atacando, se va a ir cargando el entorno. Igual que si tú los árboles, igual que si tú los talases con un hacha o las rocas con el pico, él se los va a ir cargando. Entonces sí que tampoco puedes quedarte ahí quieto diciendo aquí no me va a dar nunca porque al final te daría. Pero sí que si lo vas a ir quiteando poquito a poco, te lo haces con la chorringa. ¿Vale? Nada más, espero que os haya gustado, os haya resultado entretenido de ayudas. Así de así ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con todo el mundo y yo me voy yendo. De nada, más vídeos, más consejos. Si tenéis alguna duda, algo que queréis saber, dejadme en los comentarios. Un beso, un saludo, cuidados y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao.